Hola, soy Tania Castro, fundadora y directora de Fotón Festival, Festival Internacional de Fotopreísmo de Valencia. Hace muchos años ya de la gran iniciativa de Echebec y es una alegría para mí volver a hablar de ese proyecto transformador. A Echebec presenté un proyecto internacional que versaba sobre el tema de la cobertura gráfica de la crisis climática, ahora ebullición global. Un tema que me parecía de gran interés no solo para mi proyecto cultural, sino de manera personal. Durante el proceso del desarrollo del proyecto Echebec, yo fui construyendo poco a poco las redes y la estrategia que me iban a llevar a dar el siguiente paso. Casi al final de Echebec, lamentablemente, para el mundo y para mí, llegó la COVID y paralizó todo. A pesar de la paralización, yo pude seguir consolidando los contactos internacionales que había hecho gracias a los encuentros Echebec. Sin embargo, ese parón, ese momento de reflexión obligatorio para todo el mundo, transformó muchísimas cosas. También me transformó a mí y transformó mi festival. El festival está pausado en este momento porque una de las razones más importantes de celebrar Fotón Festival al ser internacional es traer invitados internacionales. Además, una parte fundamental del festival es ese networking que se crea durante los días en los que se produce el evento. Eso era inviable con aquellas directrices que teníamos que seguir. Sin embargo, curiosamente, lo que acabó transformándose fue mi perfil laboral profesional. Pasé de ser una gestora cultural y fotoperiodista local-nacional a trabajar a nivel internacional. Ahora me dedico a la construcción de estrategias de comunicación para proyectos europeos. Puede parecer que dedicarse a la construcción de estrategias de comunicación no esté dentro del ámbito cultural, pero nada más lejos de la realidad. He hecho bandera del hashtag o el lema de Echebec, hackear la economía a través de la cultura. En mi caso, hackear los conocimientos técnicos con los que tengo que trabajar para acercarlos a la ciudadanía a través de la cultura. Algunos ejemplos de los trabajos que he estado desarrollando pueden ser, por ejemplo, FETA, Fair Energy Transition for All, en el que contábamos con nueve partners y trabajamos con colectivos vulnerables para escuchar lo que ellos querían decirnos sobre la transición energética, sobre cómo les afectaba y sobre qué cambios verían necesarios para que esa gran transición energética de la que hablamos no los excluyera. Hemos trabajado sobre otros proyectos, como ADAT HEED, de calor extremo, en el que valoramos cuáles son las consecuencias de ese calor extremo, pero sobre todo aplicadas a la salud y a la salud laboral. Por ponernos un ejemplo de cómo mezclo esas estrategias de comunicación, cómo las mezclo con cultura y cómo eso resulta innovador y transformador, os hablaré de un proyecto que llevé a cabo el año pasado con la Fundación 1 de Mayo para la European Climate Foundation. Trabajamos sobre el tema transición energética y turismo sostenible en el archipiélago canario. Durante el proceso del desarrollo de este proyecto, por supuesto, hice imágenes, píldoras micro documentales. Lo más importante fue la propuesta de cierre final del proyecto, que versaba sobre una exposición colectiva. Además de las imágenes que habíamos realizado desde la entidad, invitamos a varios fotógrafos de la zona para que ellos mismos nos dieran sus puntos de vista sobre cómo ha afectado la transición energética y el turismo a sus preciosas islas. Esto puede parecer poca cosa a los que nos movemos en el mundo cultural, pero cuando te mueves en otros ámbitos, en los ámbitos académicos, incluir la cultura para transformar sus mensajes, para transformar sus informes, es sumamente innovador y además importante, porque acerca ese mensaje de relevancia a un público general. Y así lo juzgó la European Climate Foundation cuando hizo la evaluación del proyecto. Vieron que esta propuesta era absolutamente innovadora, nunca les habían hecho esta clase de proyectos y pusieron en valor que hubiésemos trabajado con la imagen y con fotógrafos y los hubiéramos convertido en agentes dinamizadores de un mensaje de valor. Sin más, tendría que decir que los obstáculos o las claves que he vivido a partir de haber formado parte de Echebec es la formación, sin lugar a dudas. No solo cambió mi perfil laboral, sino que amplió mi visión del mundo. Muchísimas personas con las que me cruzo y saben a qué hago ahora, me cuentan que muchas veces se han planteado formar parte de un proyecto europeo, pero que en cuanto ven la dificultad o lo que supone, o el ingente papeleo, se ponen delante de un template, de un KPI, o ven la hoja de justificación, se echan las manos a la cabeza y desisten de la idea. Una vez tienes una formación, te das cuenta que es simplemente un formulario que tienes que aprender a descifrar y tienes que aprender a cumplimentar. Echebec para mí fue esa herramienta que me ayudó a cruzar esas fronteras y a derribar esos obstáculos. Así que veo sumamente importante que formaciones de este estilo estén regladas y sean mucho más accesibles para todo el mundo. Que no sea un caso tan privilegiado como el mío. Sé que en Valencia hay plataformas ahora para ayudas europeas, pero la realidad es que no se están comunicando bien. La gente no sabe que existen estas propuestas. A la gente no se les acerca esta información para que puedan optar a ellas. Así que demandaría que esas empresas, esa institución que se está dedicando a proyectos europeos, hiciera un ejercicio real de acercarse a la población, hiciera formación, hiciera encuentros, y viera y dijera a la gente lo viable que es presentarte a este tipo de convocatorias. Sin lugar a dudas, creo que es muy, muy importante que las instituciones públicas apoyen a los artistas, apoyen la cultura, que sean más accesibles, que no solo puedas acercarte a ellos cuando tienes un megaproyecto, sino que de manera mucho más individual sean capaces de entender la envergadura de cada una de las propuestas que tienen artistas en esta ciudad. Sin más, solo agradecer a Chebec, no solo haber cambiado mi perfil profesional, sino haber cambiado mi visión del mundo.